Hola, ¿cómo están? Este video es para poder explicar cómo llenar el formulario. Lo que vamos a hacer es ingresar a la página de la capilla, dándole un click ahí en la dirección que se les envió en el grupo de WhatsApp. Seleccionan el nivel de catequesis en el cual su niño o niña se encuentre. Puede ser iniciación, eucaristía, primer nivel, año bíblico, en donde van, ¿no? Puede el nivel que ustedes, su hijo o hija vaya, ¿no? Si es iniciación, iniciación. Si es eucaristía, eucaristía. Si es año bíblico, año bíblico. ¿Cómo darnos cuenta dónde van nuestros hijos? Por el nombre del grupo de WhatsApp en el que nos encontramos. Luego, seleccionamos el nivel. Vamos a hacer un ejemplo con primer nivel de eucaristía. Entonces, en todos los niveles de eucaristía existen las mismas opciones de trabajo que se encuentran aquí. Ven, cada ícono es una opción de trabajo. Entonces, vamos a la parte de arriba, dice actualización o registro de datos. Le damos un click con el dedo o con el mouse en computadora y hay dos opciones, actualizar datos o registro por primera vez. Si ya estuvimos en catequesis, dentro de la iglesia, hemos estado el año pasado, por ahí se plantó en julio, pero estuvimos el año pasado. Primero, entramos a actualizar datos. Si es por primera vez, pues registramos por primera vez en la parte inferior. Vamos a actualizar datos. En el actualizar datos nos va a llevar este formulario y en este formulario vamos a poner primero una dirección de correo electrónico. Tenemos para poner una dirección de correo electrónico. Segundo, elegimos el nombre del, en este caso del, perdón, un ratito, actualización de datos, correo electrónico. Aquí, donde dice elegir el nombre del niño, damos un click, se nos va a abrir una pestaña donde están todos los nombres de los niños. Elegimos el nombre de nuestro niño y continuamos llenando datos. Fecha de nacimiento, la fecha actual, si bautizado o no bautizado, dirección de domicilio, número de teléfono. Aquí, en el punto número 7, ingresar un documento. Puede ser la cédula, el partido de nacimiento o la fe de bautismo. ¿Cómo ingresamos? Aquí hay un botón que dice agregar archivo. Le vamos a dar un click, nos va a abrir rápidamente una ventanita como la que estamos observando aquí, insertar archivo. Le vamos a dar click donde dice seleccionar archivo de tu dispositivo. Y una vez que le hemos dado, nos va a abrir para buscar el archivo en nuestro teléfono. Si es en computadora, nos va a buscar para abrir en la computadora. En este caso voy a poner imágenes y voy a encontrar aquí, aquí puedo yo buscar donde tenga guardada la foto de la parte de nacimiento o cédula que haya tomado. Y la voy a enviar. Voy a hacer un ejemplo con este de aquí, esta foto, y la voy a poner allí. Entonces aquí le voy a poner en el botón cargar. Luego esperamos que se cargue esa foto. Listo. Y una vez que ya se pone así el nombre y título y en color rojito esto de aquí, quiere decir que está cargada normalmente. Luego ponemos nombre de padre, nombre de madre. Y por último enviar. Al final le saldrá un resultado que dice su formulario ha sido llenado correctamente. Entonces eso es para poder registrar a los niños.